En segundo lugar, nosotros, el Partido Comunista de Venezuela, saluda la próxima reunión a efectuarse en el día de hoy, precisamente, en la zona venezolana, entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el presidente de Nicolás Maduro y el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. Importante que se efectúe esa reunión y que se puedan llegar a acuerdos en función de restablecer relaciones políticas y diplomáticas. Es importante porque es una forma incluso de evitar o impedir que la jugada del imperialismo para dividir a nuestras naciones tenga éxito. Sin embargo, nuestro pueblo, las fuerzas revolucionarias, las fuerzas progresistas y nuestro partido particularmente, no perdemos de vista a quién representa Manuel Santos, qué política esto es, la naturaleza oligárquica, reaccionaria, proimperialista del gobierno de Colombia, que actúa en contra de los procesos de liberación que se están dando en nuestro continente. Y en ese sentido también expresamos, nos manifestamos, frente a lo que es parte de esa actuación y de esa política del gobierno colombiano, que es la agresión y el atropello contra sectores importantes del pueblo colombiano, como la masacre que se está cometiendo contra los campesinos del tratatumbo colombiano. Nosotros, el Partido Comunista de Venezuela, expresa su solidaridad absoluta con las luchas que desarrollan los campesinos colombianos y particularmente los campesinos del catatumbo de Colombia y que, por cierto, ha llevado a que muchos estén pidiendo el refugio al gobierno venezolano. Creemos que el gobierno venezolano debe tenderle la mano a esos hermanos del pueblo bolivariano colombiano que están dando una junta y legítima pelea por sus intereses, sus derechos, los derechos legítimos del campesinado colombiano. Entonces, manifestamos nuestro repudio, nuestra condena a las actuaciones de masacre, de agresiones contra el pueblo campesino de esa zona de Colombia y contra todo el pueblo colombiano. Incluso hay anuncios de que se intensifica la acción militar con la guerrilla mientras que están desarrollando diálogos de paz en La Habana. O sea que el gobierno colombiano no oculta su vocación guerrerista, agresiva, que lesiona al pueblo colombiano y lesiona y pone en peligro, por supuesto, los procesos de liberación que desarrollan nuestros pueblos en la medida que mantiene la presencia militar y de la OTAN incluso en territorio colombiano. Bueno, y...